Música Bueno, estamos eh A ver, vayamos a la concha su madre Uy, pará, boludo No, no, ahora vamos a ver como Juan Carrera, ¿no? Imagínate Si, obvio Y yo que les ponía música y entretenimiento Juan, mirá, mirá, mirá Épica batalla del friquismo Esa porronga te compraste, pelotudo Buah Che, echalo del grupo Echalo del grupo Boludo, es mi vez el mejor la gente que tenés Vos, Fasco, me estás jodiendo Te podés cambiar la mascarita Echalo o me voy yo Es la misma, eh, imbécil Es la misma Ah, no, ay, vos sos retrasado Como vos sos Ah, no, vos sos retrasado Como vos sos Ah, es que, ¿sabés qué pasa? Me estoy tomando un rico licorcito Con razón esta gastronomía Que tipo pelotudo, boludo No, que tipo No, echalo, echalo, por favor, sos un pelotudo Si Juan, anda, si facturas No, 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 no No, eres No, no No, no Ay, pavés Echalo Es un amólico Pobre Juan No, es tan idiota, boludo Puedes fallar, puedes fallar, boludo A ver, mostrame la Gin ¿A quién le decís a mí? Que sí, boludo, ¿cuántos facu hay? ¿Qué Gin? La que vimos recién, la del oso de no sé qué Creo que era un oso Ah, esa mierda Por acá está, a ver Acá está Nah, de reinaje Es una mierda Mirá lo que hace, mirá lo que hace, eh ¿Qué? ¡Amigo! Boludo, se parecía algo llamada a Breaking Ball, boludo Sí, boludo Va, igual, ahí la quieres irla A ver, es horrible, pero la máscara está re bueno Sí, ahí le cambié el color así Un poquito más Hola linda, ¿nos bañamos juntos? Mirá palo Mugrento Vos cerrá el orto, molico, venete a lo Cerrá el orto, mugrento, mierda ¿A dónde? Vamos a grabar con Juan ¿Quién se bajó? ¡Vamos! Abajo el pelotudo La pija, amigo, estoy re loco, amigo, estoy re loco Entendeme, pelotudo, estoy re loco Pará, 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 pará ¿Me pueden explicar cómo ustedes dos jugando desde mucho antes que Lucas, quién te los pasa? Supongo que es un piso de mierda, pelotudo Te está casi conmigo, la concha de tu madre, vos te quejás, pelotudo Pero a ver, nosotros más o menos arrancamos parejo, Lucas arrancó meses después, hijo de puto Mal, mal, sí, no sé, se ve que farmeó mucho Hijo de puto ¡No! 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 Si, bueno, revivilo que si me dejara mirar el Doom mientras Te chupame la verga, perotudo Ah, también, mira vos Si lo pedís así Igual no había encontrado armas buenas boludo, encontré un cofre eso de Doom y no encontré armas buenas Ah, no, ya está, loco, te mataron o te mataron, no hay coca No sé, a veces es tan boliviano que me... Si, viste, la gente que no sabe lo que es el mar, boludo, es diferente Lastimosamente, lastimosamente pertenezco a su familia, si no Hijo de puta Guarda, guarda, guarda que se enoja Nooooo Toma, puto Tornir, modólico Me siento Teniendo un re pelotudo de mierda, hijo de re Tení, Luka Ay, déjame en paz, tormenta de mierda Tení, Luka Vamos a dejarla para ahí tirada, a ver si nos sale algo Tení, Luka Un tiro No, me va a virgen que él no concedí, soledad No, me va a virgen que él no concedí, soledad Brrr 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 Se están yendo para allá boludo, están al lope los hijos de puta Y bueno, y bueno Y bueno, y bueno Y bueno, y bueno, le caemos a nosotros y le rompemos todo el rancho, ya fue Ya tengo miedo morir que no nazca, no era? ¿Qué pasa? ¿Acaboniaste? ¿Acaboniaste? Vamos a hacer como la hinchada de boca y la de gimnasia ahí fue, ahí Vamos a hacer como Andocibi y Alvarado Vamos a hacer como los tiros puñal a puñal a Acá encima tienen una caripela los de boca boludo, unos pisteros pero... ¿Qué haces tú? ¿Aquí llega primero la vuelta de gay? Ah, está bien, gente Ah, ellos llegaron, miran ¿Qué es mi por favor de las mierdas? Nos los papeamos ¿Alguien ha acoso? Un... De que mueres gay, eh? Uh, mira, está primero todo Falchó Falchala 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 Si me disparan me dejo matar, eh, si me disparan me dejo matar, digo ¡Están haciendo, están haciendo! Ajá Pero rompan acá, rompan acá ¡Mamá! Maté uno, creo ¡Que se repudra, guacho! ¿Y que se repudra? ¿Es que eso? ¡Ajá! ¡Ay, ya! Chicos, uy, 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 se tiene nada Me mata uno de atrás, me mata uno de atrás Oh, falta uno de atrás, guarda, 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 guarda Hay el Mafro ¿Cómo subió el Mafro, boludo? Revivame, revivame, boludo ¡Que te quieto! Pero vos no tenés vida, boludo Me van a matar, me van a matar ¿Vale? Vale, ya fue ¿Y ahora nos caen de atrás? ¡Bona, bona, bona! ¡No, bona! Dale, dale, tranquila, tranquila ¡Mete el zapo a paso! Me tiroteo, boludo ¡Curado, Luka! no me toman el bot boludo no me toman el bot dale el ucho casi se escondido miralo el ucho miralo el ucho toda la escalera boludo eso me toman el bot puta estaba ahí escondido el rato como me va a rematar el bot boludo me lo remato el bot encima me toman el pelo me toman el pelo 10 millas Dime ya es lo que vale mi cuenta se tenia una cuenta como d sendo me pet le mate y usable si quedaro te l follow a las punte si estaba curando sim si curando miralo el mapa ¡Moguelico de mierda, dale, dale! Te curaste y te lo hicieron igual, boludo ¡Dale! ¿Para qué te curaste, no? ¿Hubiese curado al equipo? Sí, sí, no. Primero ya o te puse ¿Qué? ¿Estás desvalado? ¡Prioridades! ¡Sí! ¡Prioridades! Bueno, motosierro y escopeta. Gracias, Felipe. ¿Te puedo chupar la pizza? No. Ganatelo. Lo tenés que ganar primero. Yo ya soy demasiado lindo, ¿viste? O sea, no hace falta que me lo ganes, pelotudo. No, no, para él está el patrón, ¿no? Eh, Luca, ¿querés motosierra? No sé si vos no escuchás cuando yo hablo o si me estás pelotudiando. Me parece que no. Dijo que teníamos motosierra y escopeta, boludo. Bueno, dale, me la quedo yo entonces. Esta te ha quedado vos. Hablando sentientes de la gente. Dios mío, Dios mío, con estos mogólicos tengo que convivir. Fíjense que con ustedes compartí oxígeno una vez, ¿no? Oxígeno y flotillencia. Y esperá las que vienen. Claro. Buenas, Juan. ¿Qué? ¿Está mal de disfrutar? Sí, yo estaba para una gorda igual, ¿eh? Tal vez el resalto está de moda. ¿Qué? Buen. Gente, gente, gente. Un Eminem, un Eminem. Es gente de verdad, ¿eh? Qué manero, qué manero. ¿Te imaginas? ¿Cómo que gente de verdad, boludo? Que son Pinocho. Creo que sí. ES PINOCHIO. Si, boludo, era una re persona de verdad, no sabés No, era un rebotardo, boludo Es usted, me paniqué, perdón No, 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 se nota, loco, con eso Salta al aire, boludo Era un Pinocho antes de la transformación, ¿no? Acá tienen UCI legendarias Una mítica, perdón Hay UCI mítica acá, si hay quien quiere Y nadie te va a dar bola tampoco No, qué hijo de puta, es un montón Vení, Nuli ¿Qué querés? Mirá como muevo la cola ¿Qué? Mirá como muevo la cola Sale, pendeja Sí, Juan, parece que están medio mal ¿Y la verdad que estás mal? ¿Qué me mirás tanto? Pervertido Ahí tienen garritas, eh Garritas de Black Cat Ay, Juan, encontrame, encontrame Estaba buscando un curioso Correte, negro de mierda No, pelotudo No te da la cabeza, Juan, eh No, yo sé Que chabón, boludo Gente, 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 gente Ah, no No, pelotudo Es un tarado Gente, gente, gente Que hijo de puta que sos Ay, Dios Eso, hijo de puta No, lo paso más bonita que escuché en mi vida, boludo De la nada, parecía uno Espereme, hijo de puta Dale, Lucho, corre, hijo de puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Paco se llevó al auto y lo dejó retirado Acá, vaya, acá, vaya, acá Qué lacras que son Perdón, perdón Pensé que teníamos Chao, bobos, no vemos Comase la banana Disfruten, chicos, disfruten mi pedazo Sí, estamos como re-nace, boludo Ya no Bye, bye, bye Ah, si alguno gira acá me parece que había un bot que vendía la lanza calabaza Oh, bueno Como llueven datos, eh Buah, la puta que te recontra, parío Trasco de pelotudo Ah, me está acabando, tira Dios, me está acabando, tira Qué cojito, tira Qué cojito Qué cojito Hija, me voy a perder su todo, boludo El chico cayó en la lanza con toda la vida Paco No solo a mí, eh Paco Perdón, Lucho, perdón No tengo vida Ay, boludo Ay, boludo, el cagazo que me pegue La puta que me parió Tengo seis de vida, eh Tengo seis de vida Yo ya me voy a morir ¿Estás bien, Lucho? No, boludo, me pego un cagazo La puta madre Dale, pero tú Ay, Dios No, no llegué a rematar Me cayeron con la banana y me cayeron todo el ejército Tengo dos de... Vile, retragón, eh Juan, ¿tenés para cuidarte, Juan? No, soy pobre, soy pobre No, ahí es pobre Están arriba del techo, están arriba del techo Están arriba del techo Si, pasa que el pescado acá está tirado en el piso y... Y no sé si lo revivieron, eh Epa ¿Cómo pega este virgen loco? ¿No conocen otra cosa que juega al forno y dice? ¡Toma puta! Dale, matalo, 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 Juan, matalo No puede ¡Es Daniel! ¡Es Daniel! No te faltan los motosierrados, ni idea ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 ¿Dónde está para revivir a Lucho? ¡Ah, hay que ir acá! ¡Hay que ir acá, boludo! Ah, sí, hay que revivir a Lucha, ¿no? Ah, yo porque pensé que estaba maldito Si era mucha molestia Perdón, Lucho, perdón Te juro que yo te quería revivir Mmm, no sé, para mí... Te quería revivir, pero al final la reviví Para mí fue venganza eso O verganza, me está dicho ¿A quién disparan? ¡Yo! ¡No tiene vida, no tiene vida, no tiene vida! ¡No, no, no! ¡Está solo! ¿Está solo? ¿Vos ahí o qué? ¡Sí, sí, está solo, está solo, está solo! ¡No está, no está! No, no ha alcanzado No, se fue con la motosierra, se fue con la motosierra Pero no tiene vida, no tiene un pico de vida ¡Vení por qué hija de puta! ¡Está acá, está acá, está acá! ¡El de Arbusto, está el de Arbusto! ¿Pueden? Voy a revivir el lucho mientras Se fue, se fue, se fue ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está allá, está allá! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Woohoo! ¿Dónde está? ¡Ya lo veo! ¡Acá, acá, acá! ¿Dónde? No, bueno, ya estaba Lucho, ya estaba jugando muy bien ¡No! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Lucho, tengo luto ¿Querés buscar loot acá de los que murieron? Eh, no, va, sí, qué sé yo A ver consigo Acá, acá estabas vos, acá moriste vos Y acá hay un loot de los virgoms Yo no morí, me mataron Bueno, para matar de esto había que pasar algo, ¿no? Acá hay, mirá Ah, igual no hay mucho ¡Ustedes me pasaron, forro! Toma, puta Tengo dos... Uh, acá hay luta, acá hay luta ¿Murió? Sí, lo maté Acá tenés escopeta, unas garritas No sé Balas ¡Me muero, Luka! ¡Me muero, Luka! Juan ¿Qué le pasa ahí, me explica? Acá tenés todo Te reígo, Juan, porque tengo dos botiquines Tenés cuidado que puede venir por la falda, vení en auto Toma, te dejo dos de estas para que te muevas ¡Auto! Sí, 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 viene en auto, chico de puta ¡Ay, mira, hay que irnos, bro! Uno negro Saca nomás, saca nomás igual Saca nomás igual Saca nomás igual Vamos, 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 vamos Nos disparan Viene un auto, viene un auto ¿Dónde están los chicos? Vámonos, ¿dónde están los chicos? Vámonos, ¿dónde están los chicos? ¡Nuu! En el medio tenemos... ¡Para, para, cuárate, cuárate! ¡Vilgo! ¡Es el Virgo! ¡Auto, auto, auto! ¡Vámonos! Un tiro, tengo un tiro, tengo un tiro Tengo una venida, tengo un tiro ¡Auto, auto! ¡No tiro! Chortos de mierda que son todo el tiempo corriendo de las pijas que le estoy pegando Ahí baja ninguno de la AYEN Mierda Baja el hijo de puta Sota la perra Acá arriba Baja uno, baja uno Es el alien, es el alien Es el alien, es el alien ¡Venin aNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII No tiene vida Es muerto, 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 ya está muerto Daniel de mierda ¡Ay mierda, corran! ¡Vámonos, vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡What?! ¡Faku! Lo que pega el virgen ese encima me va a rematar. Está solo igual, ¿eh? Voy, voy, voy. Chicos, chicos, venga, 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 venga. ¡Ahora hay que se derrá, Faku! Dale, si me rematan, si me siguen, me reviven. ¿Quiero? ¡Uy! Está ahí un virgo atrás, ¿eh? Estoy tratando de ver, pero no veo a nadie, boludo. Tengo la mira esta que te dice la térmica y no me va a ir. ¡Corre, este pelotudo! Ahí está, si me reviven entre los tres. ¡Guau, aquí enfrente hay gente! ¡Rápido, rápido! ¡Revivamos, revivamos, revivamos! ¡Vámonos, revivamos! ¡Vámonos, revivamos, revivamos! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, está atrás! ¡Pero revivan! ¡Corre, Fure! ¡Corre, Fure! ¡Me tengo que evitar para que hagan las cosas! ¡Aca hay una perra, vamos la perra! ¡Mierda! ¡No, Faku! ¡Es el hijo de puto de siempre! ¡Vámonos, revivamos! ¡Rápido, LORIEN! Estamos corriendo por nuestra vida, me parece. Estamos todos a mitad de vida, mitad de curva. Vale, encima estamos yendo por la medalla, es al revés. ¡Vámonos, corre, le tiro a la derecha! ¡Uy, acá está el chubando de los Splash! Contratándole los Splash. Hay una atrás, ¿eh? Un pajerito con Iron Man. Para, contrato el bot, contrato el bot, que este tiene Splash. EPL, 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 EPL. París, sí, boludo. ¡Venga, venga, 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 venga! Ya está, contratamos. Ahí me tiró el Splash. ¡Vení, Papu! ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! ¡No te des del baño! ¡No te des del baño! ¡No te des del baño! ¡No te cae, eh! ¡Uy! ¡Chicoos! ¡Al baño! ¡No te des del baño! ¡No te des del baño! ¡No te des del baño! ¡Listo, maté a uno, chicos! ¡No, tiene poder! ¡No, tiene poder! ¡No, tiene poder, boludo! ¡Me recago! ¡Chicoos! 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 ¡Tiene poder de Doom, boludo! ¡Sí, boludo! ¿Qué pasó, Paco? ¡Nos mataron! ¡A todos! ¡Que onda! ¡No te da un tiro este carro de gol, eh! ¡Vení, vení, vení para acá! ¡Vení para acá! ¡No le vas a ver! ¡Tengo... ¡Ahí va! ¡Revivir a alguien creo! ¡Tengo un botiquín! ¡Tengo un botiquín! ¡Te lo tiro! ¡Pobre copa, boludo! ¡Me tomo el botiquín y tirate esto, boludo! ¡Ay! ¡No me vio! ¡Para, para que! ¡Me lo tuve si querés! ¡Te lo querías rebolear! ¡Ay! ¡Chicoos! 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 ¡Ajá! ¡Para, para que! ¡Para que! ¡No te agarre! ¡Ven! ¡Le tiró el plástico! ¡No! ¡Ven a botar! ¡Hijo de puta! ¡Oh, bueno! ¡Ya jugó más que Juan, boludo! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Pero reconterechupame la piz! ¡Hijo de puta! Che, Juan está re sensil, hijo de puta. Parar. Podríamos haber revivido. No. Me parece que no hay para revivir. ¡Ahora hubiera comido una pizza! No, la partida esta re entretenida y el pelotudo miraba un tiktok boludo Si Te muerto, si no juego no veo Para como flarse en un árbol boludo Mezcante pescado Ven acá, ven acá boludo Concha de la lora boludo la skin de mierda esta Che igual 2-4-6 eh, somos 3 team de 2 me parece Oh en serio Osea que haya 1 y te vamos a pelear contra 3 Uy si, con esa música épica Son 2 team de 2 Queda un team de 2, vamos a la guerra, vamos a la guerra Que estan peleando o no? No, no quedan 2 team Y son 3 equipos Y sumo uno nosotros A tu derecha Dios, que riste de mierda Quedan ellos 2 nomas no? Si, lo iria a arrullar, lo hice mierda boludo Hijo de puta, no tienen escudo, no podes No, es que no lo veo con la mira termica Que tiene esta poronga Le pegue, le pegue, 128, 128 Vamo, vamo, vamo Uuu, le pego un telaco Bueno, bájate, bueno, bájate, bueno Vamos, vamos, vamos Mira que tengo poca vida yo eh Vamos que esta reviviendo, esta reviviendo Esta reviviendo Uy, lo puedo subir Ahí esta Le pegue un re copetazo boludo Lo remataste? No se donde esta porque le choco el tren Y se fue para el otro lado Esta ahi, esta ahi A ver si tiene algo de cura mejor Uy, tiene flash, esta rico Tiene la mítica Las dos míticas Creo que estan Ay Bueno, venís, venís, así me tiró el splash Igual queda uno solo Vamo, vamo, vamo Nos llega a matar a este virgen a los dos Somos unos pilotos de miedo a los dos ¿Dónde esta? A derecha, derecha, derecha Que perra Que gay de mierda boludo Que este chon jugando Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa No tiene vida Lo explotito, lo explotito Uuuu Vamo los pibes chon Buena luka Que team, que team Que team En serio eh Esta se la pasan muriendo boludo Buuuu Si, chame A lo mio, carreados de mierda que son Si, boludo, ahora cuando arranque la partida suelten la corona boludo, no se la merecen No la merezco pero la tengo, que es lo importante Y lo ha dicho hasta el chavo Re gile el chavo boludo No me la merezco Esta bien Ay, venís, ay, dame tu morcilla robótica Acá se la morcipá Si no me da aceite O que de gasolina Mirá, acá ten el morcipán hijo de puta, mira arriba Morcipán Mirá esto papá Mmmmm, que es ese chorri Chicos, esta cayendo el rubios en mi casa Moris entonces eh, ya te aviso Una pinta de virgen terrible Si, 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 si Ostia puta Una negra Chaval, casi lo mato con Los miles Lo he bajado con dos miles Ostia Ya tengo tío, muchas gracias Como era este chabón que agarra y gritaba Enhorabuena No, no, el chabón decía Que era de las arqueras Toma puta, comeme la pola negra Ah, estupao No se que decía Pero chicos, chicos, chicos Que han, que han mega bullionado a las arqueras Ahora balas Y antes estaban buenas Ahora las balas estaban buenas Ahora las balas están armadas Si, se que son menores Pero a ver Clare Royale salió en Bueno, no reconoce lo había dicho ¿Qué? ¿Qué? Por lo cual pasaron 5 años Por lo tanto son mayores de edad El chabón que quería a toda costa cogerse las patas de alguien No, miedo Quería chupar una pata de arquera, güey O sea, lo banco pero armado Que rico, hola Vale Igual Y después viene el peruano y dice ¿A ningún hombre se le digan unas buenas patas? ¿La queda chico, eh? ¿No le gustan las patas? Que rica cola Que rica cola Que rica cola ¿Está acá, boludo? Vamos, vamos ¿Está en una cuadra? Una cuadra, güey Una cuadra, güey La concha, no caí en el agua Si, yo no me hice mierda, boludo Bueno, tengo auto, me voy a... No, a mí me sacó media vida, boludo, casi Juan, yo no te voy a revivir si te matan, eh Tengo otro botiquín, amigo, ¿qué te pasa? Es el orto, te botiquín Uy, sí, porque un botiquín te va a salvar, eh Uy, no tengo miedo Si ganan cuatro monos Carrerita, carrerita, carrerita No, yo ya me chavé de c*** No, yo ya me chavé de c*** Ah, bueno Remotada épica Al último segundo Chao, pete No, pará que me lo dió vuelta El último se iba a lequey El último se iba a lequey Con Paco y yo no me maté, pero vale El que entra primero gana, el que entra No, entró En la concha del oro No, 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 pero no Ah, j*** de p*** Metí a la auto Cheta la escoba acá boludo Mira como como el mono Como se come la banana el mono de mierda Yo no quiero ser más mono Dale, pon esta velada hincha de boca de mierda Mue, parece el líder de la banda coreana boludo Más Más, es la banda que toca la otra vez que a mi Más, hay un negro, una M Pará boludo Monboca Yo quería bala, así que gracias Tiene el medallón No, es que te muerto Es el del medallón A ver que me marco Bueno, me tiro y Capaz que me pueden revivir No, no pueden Estoy recargando Buah, que pega amigo La concha mi madre Con la garra matando boludo Con la garra matando Con la garra matando Me quedé sin bala, pelotudo Algo te lo escopete, pero no escopetas Hijo de puta, como lo bajé yo Y no te mueras por el bot ¡Suscríbete al canal!